Negarías el dolor, negarías que todo acabó con la ilusión Llevo días sin razón, llevo días y todo calmó mi decisión Voces que guardan mi recuerdo, solo son voces que guardan mi dolor Y aquí estoy, en mi lugar, mi nuevo tiempo, vuelvo a comenzar Fue solo mi voz que deshace mi recuerdo Porque ahora escucho mi voz que deshace mi dolor Y aquí voy, sin duda, nuevos sueños que nadie me tendrá Porque ahora escucho mi voz que deshace mi recuerdo Porque ahora escucho mi voz que deshace mi dolor Y al final viene la desolación Y es inicio de mi evolución Porque ahora escucho mi voz que deshace mi recuerdo Porque ahora escucho mi voz que deshace mi dolor Porque ahora escucho mi voz que deshace mi recuerdo Porque ahora escucho mi voz que deshace mi dolor Porque ahora escucho mi voz que deshace mi dolor Porque ahora escucho mi voz que deshace mi dolor